¡Hola a todos! Bienvenidos a una nueva edición de este webinar sobre user experience de m3 agradecemos a todos los que se hayan conectado si mi nombre es javier boxler soy country manager latam para m3 sí y bueno les comentamos que este webinar está siendo grabado el contenido luego se los vamos a compartir sea todos los registrados y todos los que deseen hacer sus consultas dudas o preguntas si los invitan invitamos a hacerlo a través de comentarios sin de la función de comentarios bueno muchísimas gracias por 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 participar de este nuevo webinar si les comentamos quiénes cómo va a ser la agenda si el día de hoy vamos a hacer la presentación de nuestros speakers vamos a meternos exclusivamente en el contenido y luego vamos a dejar una sesión para preguntas y respuestas si bueno a través de eso les comentamos si quienes nos están acompañando el día de hoy jazel díaz que es la gerente de e-commerce de pupis de pupis colombia y por otro lado le damos la bienvenida a sebastián arroyave que es el director de m3 en colombia jazel te invito a presentarte a hacer un poquito más a comentarnos de tu background y experiencia sí y luego le dejamos el espacio a sebastián muchísimas gracias por sumarte muchísimas gracias ahí bueno mi nombre es hace el día es como lo dijo javier tengo aproximadamente 13 años enfocada en creación de canales de e-commerce y trabajando y creando e-commerce en compañía tanto nacionales como multinacionales en este momento soy gerente de e-commerce en pupis una compañía para los que no lo conocen enfocada a mascotas y para crear un mejor mundo para ellos buenísimo muchas gracias sebastián super bienvenida bueno a todos un gusto poder compartir con ustedes aquí en este espacio mi nombre es sebastián arroyave soy sales director de m3 para colombia como único javi tengo un poco más de seis años de experiencia en todo lo que es retail y comercio digital y trabajando en diferentes compañías de bastante impacto en todo lo que es transformación digital entonces acá feliz de poder compartir con ustedes este espacio y con una gran compañera de webinar como lo es hace bueno muchísimas gracias a ambos bienvenidos bueno vamos a meternos de lleno en lo que es el contenido les hago yo la primera pregunta como disparador y luego seguimos exclusivamente con lo que es ustedes sí cuéntanos a nivel las diferencias entre lo que es usabilidad y la experiencia de los usuarios jasel a ver qué no sé qué nos tienes para decir bueno no creo que cuál es la diferencia para mí ambos están relacionados entre sí usabilidad hace parte de la experiencia de usuario cuando hablamos de usabilidad estamos hablando del uso que necesitan las personas para poder tener una muy buena experiencia en el sitio que hacemos desde lo técnico y que hacemos para que esto sea más agradable e intuitivo experiencia de usuario es todo lo que vemos como un todo y por eso siempre les digo usabilidad es una patica más de la experiencia de usuario que es muy macro y muy 360 bárbaro yo recuerdo haber escuchado la primera por primera es la palabra usabilidad 2005 2006 o sea que digo que es esta palabra y bueno me tocó trabajar en su momento en despegar puntocom que bueno era una de las grandes agencias de viajes en línea y bueno en ese momento los testeos eran sobre monitores 14 pulgadas y pegando cositas adelante a ver gente que usaba no internet y demás pero bueno creo que el mundo ha evolucionado mucho con la usabilidad se va que nos tienes que decir tú no mira javi yo creo que la usabilidad de la experiencia de usuario es algo que va muy de la mano hoy en día en un canal de e-commerce digamos la usabilidad es todo aquello que hace involucrar al cliente dentro de su proceso de compra si como lo dice la palabra usabilidad que sea totalmente usable que sea navegable que naturalmente sea de una manera intuitiva y que le permita a cada uno de nuestros consumidores y usuarios poder ingresar a nuestra página y a nuestro sitio de una manera mucho más fácil y orgánica por decir así y la experiencia de usuario claramente si le brindamos a uno de nuestros usuarios una usabilidad su experiencia va a ser positiva entonces van totalmente ligados de la mano y finalmente la experiencia de usuario es lo que nos queda como residual del proceso de compra y lo que al final del ejercicio nos dice si el cliente vuelve a nuestro sitio o definitivamente no regresa excelente 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 bueno te dejo para seguir las siguientes preguntas se va por fa si claro bueno como siguiente pregunta teníamos cuáles serían los principales beneficios de una buena usabilidad bueno no se hace pienso que así como lo así como lo dije y como tú lo mencionaste siempre siempre buscamos con una buena usabilidad que la persona vuelva que la persona esté en nuestro sitio y los mayores beneficios una buena usabilidad te permite aumentar el tráfico te permite eso que creo que a muchos del gremio nos duele y es aumentar la duración de las visitas en el sitio cuánto tiempo están las personas en el sitio y están interactuando con nuestro con lo que tenemos ahí al frente creo que es lo que más nos duele y es de las cosas que la usabilidad te permite ayuda a mejorar la carga del sitio ayuda a que la velocidad sea mejor si lo tienes una muy buena usabilidad seguramente todo lo que tienes ahí va a cargar mejor y las personas no van a tener que esperar mucho antes de ver una próxima pantalla disminuye la tasa de rebote que también vemos en el mercado tasas de rebote muy altas mejora la búsqueda mejora que los buscadores estén en un nivel más óptimo para que las personas puedan encontrar lo que están buscando te ayuda también a mejorar esa comunicación con el usuario y como lo acabamos de mencionar fideliza para que los usuarios puedan volver a tu página o sea siempre eso es lo que pensamos y creo que es lo que más nos duele tener esos usuarios que no sean recurrentes pero tener una buena usabilidad estar de alguna u otra forma trabajando para que el usuario pueda volver si claramente y yo creo que en el proceso de usabilidad es muy importante enfocarse en todos estos elementos que componen el diseño de nuestra página a lo que normalmente le llamamos la UI que son como los menús las imágenes los call to action y todo y cada uno de estos botoncitos que componen nuestra página que hacen que cada usuario y cada cliente que ingrese a nuestro sitio puede interactuar de la página de una manera mucho más efectiva por eso es muy importante digamos los filtros por eso es muy importante tener unos adecuados banner un storytelling dentro de la página que le permita a cada cliente vivir la experiencia que le está brindando el comercio y finalmente pues lograr lo que todos queremos es finalizar una compra así es así es y creo que no como como lo mencionó es terminar la compra y que esa persona se sienta lo suficientemente a gusto que quiera volver que quiera volver a ver que quiera volver a comprar que quiera volver a interactuar creo que es lo que nos permite que la interacción sea lo suficientemente ganadora que quiera volver a vivir esa experiencia podríamos decir que la conversión y la fidelidad serían el equivalente a un beneficio total de lo que es usabilidad sí claramente la conversión creo que sería algo casi que directamente proporcional a la usabilidad y a la experiencia de usuario en sitio en medida que nuestra usabilidad y experiencia sea positiva naturalmente nuestros clientes van a retornar y volverse recurrentes siempre yo siempre digo que la conversión es una consecuencia de todo lo que hiciste bien en la parte de atrás creo que cuando cuando estamos muy enfocados en la conversión qué hago para mejorar la conversión siempre soy de las que dice no te enfoques ni te obsesiones con eso enfócate en la experiencia que entregas enfócate en todo lo que hay detrás que la conversión llegará solas y todos los pasos anteriores están muy bien ejecutados me haces acordar uno de los trabajos que tuve que en algún momento por ejemplo el botón de comprar en la página de producto empezó a acompañar el scroll hace mucho y eso tuvo un impacto en la conversión del 0.0 28 por ciento entre el 1 y el 2 por ciento hay muchas posibilidades de mejora y optimización esa fue una entonces bueno nos podemos equivocar si lo podemos medir testear creo que es importantísimo pero creo que bueno como dicen es una es esa conversión al fin y al cabo es el resultado de todas las micro acciones que hacemos de usabilidad no así es así es y es algo que nos tenemos a los que nos tenemos que enfocar y a trabajar no no usabilidad como 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 traigo tecnología como traigo todos los gadgets y widgets que existen en el mundo sino que necesita el usuario y que lo va a hacer que navegue mucho más sencillo y más fácil dentro de mi sitio claro totalmente listo bueno hacemos a la siguiente pregunta haz cuál sería el impacto y la importancia del seo en la experiencia y usabilidad de un sitio yo creo que aquí estamos frente a un tema que tienen bastante tela por cortar que es el seo donde nos podemos encontrar con un mundo gigantesco hay expertos especialistas agencias especializadas en seo que tienen bastante material y genera un gran valor a nuestro sitio es que crees tú que que cuál sería este impacto y esta importancia en seo en esta experiencia y usabilidad del sitio bueno creo que también el seo cada día viene cobrando mayor importancia creo que en el pasar de los años nos hemos venido dando cuenta que no es sólo crear palabras claves no es sólo llenar el sitio de palabras claves y cada vez intentamos ser un poco más asertivos impactar mucho más con eso lo que tenemos en el sitio y cómo lo mostramos entonces cuando cuando hablamos del seo en usabilidad siempre siempre debemos enfocarnos es yo qué hago desde el orgánico para que esa persona me pueda conseguir de mejor forma para que esa persona pueda navegar mejor como las palabras son las adecuadas como todo lo que hago yo desde el contenido desde desde el trasfondo y lo que tengo de back ayuda tanto a posicionar orgánicamente como a que la persona cuando esté dentro del sitio pueda tener una mejor navegabilidad sí claro claro que sí así como tú dices pues el seo nos genera estas ayudas adicionales en el posicionamiento de la página como tal lo que naturalmente a futuro nos permite brindarle a nuestros clientes una mejor usabilidad de experiencia usuario y yo creo que aquí entra también a jugar un papel muy importante lo que lo que todos conocemos lo que es las descripciones del producto el contenido enriquecido todos los textos que podemos encontrar dentro de la dentro de nuestro sitio que no sólo nos va a servir para el buscador para que naturalmente no se genere un posicionamiento orgánico sino que adicionalmente esto le va a permitir a nuestros clientes poder tener una mayor información de cada uno de nuestros productos y servicios logrando así tener con mayor claridad lo que está comprando donde está lo que está visualizando y que además le genere confianza del sitio yo creo que muchas veces uno entra a un sitio donde está el producto y ni siquiera tiene una descripción sino que está en blanco que no dice que está hecho que materiales usa y no sé en el caso tuyo de que es para mascotas yo creo que ahora en este boom de que nosotros estamos muy inclinados que los perros que los gatos y que en algunos casos tener hijos entonces para las personas ahora que tienen mascotas el tema de la alimentación de sus peludos es algo sumamente importante tanto que llegan a ver la tabla de contenido a mayor profundidad que incluso lo que nos comemos nosotros que es una leche carne no sé muchas cosas prefieren le prestan más atención al contenido del alimento de las mascotas entonces aquí entra un papel bien importante todo lo que es este contenido que podemos encontrar dentro de la página en nivel de textos descripciones y el catálogo claramente y en la medida que tengamos esto pulido de la mejor manera pues le vamos a brindar finalmente al cliente una mejor experiencia a eso a eso a eso a eso quería quería llegar que cuando como ya habíamos hablado usabilidad de todas esas herramientas que doy como hago como hago para mejorarlo es ahí donde el seo te ayuda y te impacta en la experiencia creo que por mucho tiempo cuando los estudiosos y la teoría nos decía tenemos que hacer contenido enriquecido todos llegamos y nos pusimos a hacer como locos ya montar contenido enriquecido para hablar del producto pocas veces hablábamos del atributo pocas veces hablábamos en el lenguaje en el que el usuario y el consumidor quería entenderlo y lo entendía entonces todo esto junto entonces tener el contenido de la forma que tiene que estar con esa usabilidad perfecta para que la persona pueda acceder a él pero teniéndolo como la experiencia como la persona lo quiere entender y lo quiere leer creo que es el complemento perfecto entonces ahí es donde decimos bueno la usabilidad es esa patita importante de la experiencia y el seo es lo que va a permitir que esa experiencia sea cuando lo entendemos cuando entendemos el foco y el objetivo todo eso se nos va dando por añadidura para lograr esa conversión de la que ahorita hablamos o sea todo viene interlazar interlazado totalmente y esto es más allá de nuestro sitio no sea más allá de tiene un impacto que es externo no o sea no no solamente hablamos de lo que nos sucede en nuestra página de producto en categorías hay veces que navego y veo algunos futuras que tienen todas las palabras 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 como es esa práctica no estamos un par de años avanzados no pero bueno algunos siguen considerando o en esa misma palabra que cuando uno sin querer selecciona las ve que están en el mismo color del fondo pero como son son no son las mejores prácticas vamos a decir la zona de unos truquitos antiguos pero pero bueno más allá de eso el seo tiene un impacto off site si directamente y bueno algo es interesante de lo que es todo lo que es el seo es que es un trabajo a mediano y largo plazo que es lo que más es lo que más nos complica en el mundo virtual y digital que siempre queremos ver hacemos algo y tenemos una conversión espontánea me parece así es y es lo que tenemos que entender cuando a veces cuando me dicen mediano yo les digo bueno que es mediano plazo una semana mediano plazo no es una semana entonces también también entender lo que es un trabajo a largo plazo pero es lo que va a garantizar la sostenibilidad del negocio que tengas el negocio sitio lo que tengas es importantísimo trabajarlo y trabajar a conciencia que es a largo plazo ahí te doy un ejemplo has el que escuché y se lo tomé de mercadolibre su estrategia de deseo fue una estrategia de dos años pero hoy pones cualquier cosa y te aparece con los resultados bueno esos dos años de trabajo al día de hoy tienen efecto al día tienen efecto y entender que es un trabajo de dos años pero es un trabajo que se tiene que continuar no es pasé lo logré y tengo que parar es un trabajo de nunca acabar es un trabajo de todos los días perfecto pasamos a la próxima pregunta sí y les les consulto sobre qué estrategias usaríamos para mejorar la velocidad de carga de nuestros sitios y creo que está chiqui esa pregunta muchas veces y en estos días con el equipo lo hablábamos y lo conversamos y le decía toda la vida siempre trabajamos por mejorar la velocidad del sitio pero siempre se nos lo que hacemos porque realmente es algo muy complejo y es muy complicado de lo que vemos todos los días es como optimizo imágenes como optimizo texto como optimizo el código y voy haciendo esta limpieza del código que no que no estoy utilizando para ayudarme a que el sitio sea mucho sea mucho más liviano pero de igual forma también pensamos que así igual que el cebo es un trabajo de todos los días no es lo hice y paré y no lo volví a hacer sino hasta que empiezo a tener quejas y el usuario se me se me empieza a quejar porque no lo logra es algo que se debe hacer y también lo digo y lo expreso y digo es complejo porque todos nos hablan del millón de cosas que hay pero en la práctica realmente no es tan sencillo hacerlo entonces yo esa se la voy a votar a cebas se va seguramente más que lo que yo hago en el día a día seguramente tiene unas prácticas muy buenas para implementar bueno más que prácticas yo creo que son ciertas decisiones estratégicas que debe tener cada uno de los comercios porque digo decisiones estratégicas y es porque va también muy ligado al negocio muchas veces el negocio tiene una gran influencia en la toma de decisiones de lo que de lo que es la página web y en algunas ocasiones el negocio siempre dice por favor póngame 20 banners en el home porque tengo múltiples productos que quiero destacar y a todos los quiero vender o tengo tres proveedores que están invirtiendo en la compañía y hay que destacar sus productos entonces llenamos el home de un montón de banners y micro banners que a la final pues eso nos va a recargar un montón la página inicial que por lo regular es donde más personas llegan al sitio y estaríamos afectando claramente la velocidad entonces ahí también es muy importante alinearse con el negocio desde el punto de vista que de qué es lo que queremos mostrar cuál es este storytelling que queremos contar de los clientes en nuestro en nuestra durante la navegación del sitio que queremos vender que queremos a qué queremos hacerle fuerza muchas veces también dicen no destaquemos x producto porque creemos que es el que más se vende y cuando realmente vamos a mirar los datos que ahí es donde deberían de tomarse las decisiones realmente ese producto no es el que más se mueve sino es el que posiblemente la gente más busque pero no el que más compre entonces hay una mala praxis en el comercio y lo he notado pues yo en el proceso de acompañar múltiples clientes de múltiples industrias es que tienen la costumbre de tomar decisiones con él entonces aquí aquí uno de los de los de las de los mensajes principales que quisiera compartirle a toda nuestra audiencia es tomar siempre las decisiones con base a los datos porque claramente esto nos va a llevar a permitir a tomar ciertas decisiones con base en los números de tal forma que nos permita tener una unos efectos positivos en gran medida a esto si le sumamos la la eficiencia de las imágenes muchos comercios también dicen no es que los vídeos son los que venden entonces llenan el home de vídeos y eso claramente aumenta el tiempo de carga de la página entonces también como muy alineado la estrategia de la experiencia de su usuario en la usabilidad y lo que el negocio quiere para la página web además de esto claramente hacer un barrido del código de la página ahora existen múltiples tecnologías y por ejemplo en vitex ahorita lo vamos a ver en el vitex day lo que es la última tecnología de vitex headless que es la última arquitectura que estamos que se está lanzando de la mano de vitex y esto va a ayudar también un montón al performance y al comportamiento de las páginas que naturalmente va a mejorar el posicionamiento va a mejorar la velocidad del sitio ahí ya le echó un poquito la pelota también a javi que hace poquito también realizó el webinar de headless y desde tu experiencia javi desde tomando un poco tus palabras pasadas del webinar cómo creerías que se compagina todo esto ejemplos con la velocidad del sitio entre la experiencia y la usabilidad soy algún paréntesis se te digo cada vez que amazon saca por cada segundo que tarda en recarga en no cargar el sitio estoy perdiendo tantos millones de dólares o miles de millones de dólares que es un hay todos los retailers todos los psicólogos normales empezamos a mirar exclusivamente qué es lo que sucede o cuál es el tiempo de carga de nuestro sitio entre ese paréntesis hago un cuidado no porque porque uno por ejemplo corre lighthouse que es uno de los de los de los sistemas o aplicaciones más normales para poder medir nuestro sitio la velocidad de nuestro sitio y de repente uno no ve la mejor performance y se vuelve loco no tiene que ir al scroll debajo de todo para ver sobre qué está testeando y volver a testear n cantidad de veces en el día me ha pasado con diferencia de dos minutos marcarme absolutamente distinto y no hacer una única fuente de verdad por ejemplo lighthouse sino correr sobre otros otros sistemas también para optimizar y ver la velocidad de mi sitio está correcta además y en algunos casos incluso no sugieren por ejemplo estas estas imágenes como bien comentaba sebas tiene una optimización en una posibilidad de optimización bárbaro ahí tengo una tarea para hacer sí ahora muchas veces como nosotros como como en el caso de e-commerce managers de lo que es el sector de tecnología no que ejecuta no puede ver la tecnología el core de tecnología entonces cómo cómo puedo hacer cómo puedo testear primero algo que sí como comentaba limpiar código cuanto más customizaciones tengo más por ejemplo más vídeos más más o sea cuanto más funcionalidades estoy metiéndole a esa página producto a esa categoría a esa home más tiempo me va me va a demorar en cargar entonces como comentaba se va el hecho de medir la el impacto que tiene en cada uno de ellas es es el producto por ejemplo se ve visto páginas de de producto que tenían la funcionalidad es de compartir con todas las redes sociales estás en todas las redes sociales no y para qué las tenés a no es que venía con la tecnología entonces la habilidad no hace falta porque porque son algunos kb que están que estás dando pero pueden ser kb que sumen un mega que te estén retrasando tantos segundos en lo que es la carga si tengamos en cuenta también penetración de lo que es mobile y demás que en todos lados no tenemos un 4g perfecto un 5g en algunos mercados pero tenemos que adaptarnos y si hago para cerrar el paréntesis mirar en varios lugares en cuál es nuestra velocidad de sitio si con respecto a lo que es tecnología si a ver las tecnologías van evolucionando y justamente nos acompañan a lo que es la situación actual de las optimizaciones de tiempos de carga y demás las grandes tecnologías hoy o sea los grandes players tecnológicos un google un lo que es un meta con lo que es facebook si han desarrollado nuevas tecnologías justamente por el peso de sus sitios porque porque necesitan que performen cada vez mejor son los que marcan tendencias y justamente esas tendencias hacen que las tecnologías crezcan y bueno headless el hecho de poder separar totalmente lo que es el backend todo lo que es la parte de administración de lo que es el front si cada vez está optimizando y mejorando las tecnologías porque a ver uno puede tener un vehículo de hace 50 años y funcionar perfecto me lleva me trae tiene cuatro ruedas tiene un volante genial el de hoy también pero bueno porque el de hoy tiene otro tipo de performance entonces las tecnologías se fueron adecuando a una velocidad una estabilidad a otra a otras necesidades esas nuevas tecnologías apuntan a headless no suele ser para todo el mundo pero bueno son promovidas por los principales players tecnológicos super y con algo que mencionaste javi creo que nos da apertura a la siguiente pregunta y es que papel juega un diseño responsive en la usabilidad de experiencia de un sitio teniendo en cuenta que hoy en día la mayoría de usuarios ingresan a través de un dispositivo mobile pues considerando pues considerando pues cifras que alrededor de un 79 por ciento navega desde mobile y el otro 21 por ciento desde desktop haz que crees que un diseño responsivo impacta en esta usabilidad de experiencia bueno no creo que creo que el impacto que el impacto es total creo que hace un par de años venimos escuchando el mobile first pero seguimos en la práctica no haciéndolo de esa forma sabemos la importancia lo conocemos sabemos que es pero creo que en el momento de trabajar y en el momento de crear siempre siempre nos enfocamos y desarrollamos cosas para desktop para luego intentar llevarlo mobile y es donde vemos que la usabilidad no funciona que todo está mal pensado porque no lo pensamos de esa forma porque no nos porque realmente aunque conocemos la importancia no somos lo suficientemente conscientes que es de donde las personas están teniendo están teniendo el contacto entonces considero que la importancia que la importancia de hacerlo responsive es es toda por lo menos he visto y he visto en la práctica sitios que aún no son responsive y todavía tienen versiones para cada dispositivo y cuando va y lo dice y dice ven no no pensemos en eso porque seguimos trabajando así si entiendes la dificultad que es hacerlo si entiendes que estás haciendo un trabajo triplicado cuadruplicado entonces creo que creo que no es una realidad creo que es una realidad creo que no es el futuro creo que ya es presente y trabajar responsive debería ser lo que estemos enfocados hoy y el no hacerlo realmente te está llenando de un trabajo operativo y un trabajo extra que no deberías estar haciendo cuando tienes una un mind responsive o sea creo que esa debería ser la invitación para todos pensemos en responsive y dejemos esas malas prácticas de tener versiones atrás sí claramente claramente estoy totalmente de acuerdo contigo yo creo que en la medida que los comercios entienden que gran parte de sus usuarios y de sus clientes ingresan desde diferentes dispositivos es importante entender también sus necesidades entender que la experiencia claramente de un desktop no es la misma de mobile o de una tablet entonces ahí vuelvo a lo que mencionaba un par de preguntas atrás tomar decisiones con con data y no a como a donde sople el viento que hay es que vamos a mejorar la experiencia en texto porque los clientes les gusta más comprar en texto pero hay uno es cuando le pregunta al comercio realmente si te compras más desde desktop ya miraste cómo está tu Google Analytics ya miraste cómo está tu tasa de conversión cómo está tu embudo de conversión dónde por dónde te ingresan más los usuarios desde qué dispositivos cuántos usuarios de esos que entran en cada uno de los dispositivos te están convirtiendo finalmente y en algunos casos se ven ciertas tendencias como por ejemplo como lo mencioné al inicio de la pregunta alrededor de un 79% de los usuarios navegan en mobile pero no más del 50% de esos usuarios convierten en mobile entonces ahí es cuando uno se tiene que entrar a preguntar por qué la mayoría de mis usuarios entran por mobile pero no compra en mobile será que es compleja el flujo es complejo el flujo de compra en mobile su usabilidad no está siendo la adecuada y finalmente si su usabilidad no es la adecuada su experiencia al final será satisfactoria entonces ahí también el llamado y la invitación a todos nuestros comercios es es apostémosle al responsive trabajemos en la experiencia de usuario de cada uno de los dispositivos que hay comercio para todo tipo de clientes y para todo tipo de dispositivos complementando se va creo que es algo muy importante también tener en cuenta algunas funcionalidades que por ejemplo tiene vitex si a nivel responsivo a exclusivamente vitex yo con con su site editor el editor de sms si en el cual uno puede de forma muy sencilla por ejemplo una funcionalidad de menú es decir tener un menú desktop y un menú mobile días atrás una marca me decía no pero yo lo necesito igual lo necesitas igual realmente es entonces es un por qué porque la navegación es distinta a ver si vos querés que en tu menú figure las mismas categorías perfecto pero no tenés tanto espacio como para poder tenerlas a nivel desktop como como mobile entonces bueno fue una una pequeña discusión en el hecho de bueno pero de vuelta realmente tu negocio lo necesita o bajo qué datos los tenés si entonces creo que es una cuestión a analizar importante no todo lo que es el flujo sí y bueno así como decía has el que a veces uno uno entra a un sitio y es como el zoom 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 que te aparece el dedito bueno es creo que es complejo a mí en el caso de argentina si me pasa que algunas páginas de impuestos no son mobile y es desastroso, es como la verdad que la navegación es muy 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 mala y ahí se va complementando el hecho de lo que decías de mucho de nuestro tráfico ingresa por primera vez casi un 80% a nivel mobile, no termina convirtiendo cada vez el número de conversión mobile es mayor y va creciendo antiguamente se hablaba por seguridad de datos, hoy creo que los datos están más que protegidos en una cuenta en un aparato móvil, pero bueno, más allá de eso creo que es algo que no viene a alusión a la compra o a dónde convierte, sino que es el desde dónde busca el usuario o sea, hoy con todas las funcionalidades que tienen nuestros celulares a nivel búsqueda lo que se denominaba el Zero Moment of Truth de Google, es el hecho de tengo un impulso y lo primero que voy a hacer es o le pregunto a Google o busco, cuántos hoy utilizamos incluso los buscadores de redes sociales para ver algo entonces, es estar donde está el usuario entonces ese impulso que uno tiene, es decir, bueno, lo tengo al alcance de la mano ¿por qué voy a extender mis manos para tipearlo? porque lo puedo hacer una foto y buscar directamente entonces, es entender el momento previo a la determinación de esa compra ese es impulso, que creo que es el que le tenemos que prestar atención y apuntar a un diseño responsivo desde ya para justamente impactar en usabilidad, en conversión y en todo lo que venimos hablando ahora, para dar paso a la siguiente pregunta yo algunas cositas y herramientas se spoileé pero bueno, Hazel, Sebastián ¿qué mecanismos de medición recomendarían ustedes para mejorar la usabilidad? ok, yo siempre pues tenemos múltiples herramientas podemos utilizar Hotjar, Crazy Egg que son las que vemos siempre para ver cómo está interactuando el usuario con nuestra página podemos hacer avitestings todo el tiempo para ver qué está funcionando mejor y qué no pero quisiera que también pensáramos y nos fuéramos un poquito más allá y posiblemente trabajáramos en el nivel de esfuerzo que tiene un usuario cuando está en nuestra página entonces siempre nos decimos y siempre nos hemos dejado llevar por el NPS que tanto me vas a recomendar pero porque no volvemos más común y no decimos todos vamos a medir el nivel de esfuerzo de mi cliente porque no hacemos esas pruebas de CES y cada vez que un cliente tiene una compra o cada vez que un cliente interactúa conmigo preguntarle qué te gustó, qué no te gustó qué tan difícil fue estar dentro de mi sitio creo que no lo hemos vuelto y no lo hemos convertido en un día a día de nosotros y solamente ponemos este tipo de encuestas o formularios cuando vemos que algo no está funcionando bien pero porque así como tenemos el NPS para todo por qué no también volvemos el CES y lo sustacionalizamos dentro de nuestra compañía el Customer Effort Score es algo de lo que deberíamos comenzar a hablar y ver en qué nivel estoy qué tan bueno es o qué tan fácil es para mi cliente estar dentro de mi sitio o terminar una compra y lo puedo separar puede que el nivel de esfuerzo dentro del sitio en desktop sea mínimo pero en mobile sea muy complejo entonces así puedo comenzar a entender y comenzar a verlo esto es extrapolar prácticas del retail de punto de venta para internet entonces para mí esa sería lo que deberíamos comenzar a pensar herramientas para medirlo herramientas para analizar y tener data pues las tenemos todas y creo que están al alcance de la mano de todos Hot Yard, Crazy Egg las tenemos ahí y A.B. Testing creo que todos los hacemos todo el día pero porque no vamos un poco más allá es lo que es como a lo que le estoy apuntando y para mí ese es el próximo nivel de entender cómo es el esfuerzo de un usuario dentro de mi sitio web ahí te hago un asterisco Hasel que dijiste Hot Yard muchos lo usan muchos configúrenlo bien primera vez que entro en el sitio a los 3 segundos cómo fue tu experiencia en el sitio déjame navegarlo mínimo mínimo no lo no lo preguntes hasta que no estés en el check out o sea por lo menos creo que creo que todos que muchos y creo que porque por mucho tiempo se ha hablado de tantas cosas y no lo usas entonces no lo estás haciendo bien entonces muchos y como dijo ahorita cuando hablábamos de cómo limpiar el sitio y cómo hacer lo que sea más rápido no pongamos tantas cosas en el sitio que no son necesarias o cuando sean necesarias ponlas en el momento adecuado entonces por eso yo me voy yo me voy más al Hot Yard para ver mapitas de calor cómo está interactuando pero no para ese tipo de preguntas dentro del sitio por eso siempre digo vámonos a un nivel de esfuerzo que ya sea después cuando ya la persona entienda y ahí se haya aterrizado un poco más de qué fue lo que vivió que entregue realmente una respuesta basada en lo que está viviendo a mí me llega a salir a los cinco segundos que entré de esto digo esto está muy malo porque ni siquiera saben que no he llegado al check out ni siquiera saben que no he pasado del home entonces creo que esas son las cosas que hay que tener muy en cuenta totalmente sí y ahí va para complementar un poquito también como todos sabemos las herramientas de medición son bien importantes en todo nuestro día a día y en este proceso de evolución pero algo pues ya muy a título personal y desde la experiencia y lo que he vivido también con muchos comercios es es necesario tener la herramienta activa todo el tiempo cuánto nos está costando la herramienta uno a nivel de presupuesto y dos a nivel de velocidad del sitio por ejemplo Hotjar Hotjar es una herramienta espectacular pues que nos ayuda a mirar este comportamiento del cliente dentro del sitio pero vale la pena tenerlo activo todo el tiempo no eso esto yo creería que se debe tener para ejercicios muy puntuales di tú una dos semanas mientras se evalúa pues el comportamiento a un cambio o un ajuste pero hemos notado también como esa mala paraxis en muchos comercios de dejar estas herramientas activas todo el tiempo y pues finalmente esto nos está costando ciertos ciertos bytes adicionales en el tiempo de carga de la página porque esto está evaluando el comportamiento del usuario todo el tiempo entonces aquí también el mensaje a nuestra audiencia es como dice Javi uno sepamos configurar las herramientas dos veamos qué tan necesarias son utilizarlas durante todo el tiempo y tres si las vamos a utilizar es porque vamos a tomar decisiones con base a la data recopilada de estas herramientas no es llevarle la contraria a la herramienta que si el cliente navega por aquí entonces vamos a cambiar si el cliente navega por la derecha entonces cambiamos por la izquierda no hay que tomar decisiones con base a información y datos que así es como se llevan a los cambios efectivos que impactan de manera positiva si también saber escuchar las críticas tengo en el detrás de escena no sé en el caso de Vitex casi 300 proyectos acompañando y a veces me meto en el sitio y decir hola no puedo apretar el botón de comprar porque tenés el bot tenés el recomendador de que la otra vez vine a comprar y no me llevé tal cosa entonces le digo no puedo apretar el botón de comprar es como ah bueno si lo estamos viendo no es comprar es conversión absoluta y bueno también como vos decís Eva saber en qué momento activarlo o no si de repente no puedo configurar que no esté sobre el botón de comprar bueno realmente la necesito puedo correr el botón del bot o el botón que me llega a whatsapp cuán importante es es súper importante pero bueno en dónde y entonces ahí son cuestiones que tenemos que tener en cuenta y muy 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 en realidad muy en cuenta el día a día sí y el día a día y ahí viene que las decisiones de cómo maquetamos el sitio y cómo el sitio está construido no pueden venir únicamente dadas de cómo quiero que se vea bonito y cómo quiero que sea es cómo lo está entendiendo el cliente y cómo está navegando en él no todos navegamos igual no todos lo hacemos igual entonces cómo mi usuario va a navegar ahí es mi usuario posiblemente el chico de 15 años y no el de 40 que necesita el botón en esta de esta forma entonces es entenderlo siempre decimos es que tengo que llevar el manual de marca y llevarlo a una página web no posiblemente el manual de marca es para que utilicemos identidad pero no es llevar una tienda a la forma como creo que debe estar construida por eso es importante estas herramientas no nos permiten y te agregaría un cuarto sebas es probar lo que hice lo hice lo monté lo probé si no está teniendo acomodo y reacomodo hasta que tenga el resultado que estoy esperando entonces creo que es súper importante en el antes para poder tomar decisiones de qué es lo que quiero y en el después para revalidar porque posiblemente en ese antes pasaron un par de meses y el después cambiaron muchas cosas y ya ese después está obsoleto entonces que sepamos que esto es de mucha rapidez y que tampoco tomamos datos de mucho tiempo para tomar esas decisiones las estamos haciendo en un tiempo específico y por eso siempre hay que volver a probar y volver a testear exactamente y dices algo bien importante fácil que es el tema de la identidad de marca y cómo llevamos esta identidad de marca a nuestro sitio y aquí vamos a la última pregunta esto súper relevante qué recomendaciones darías a la hora de un rediseño de una página yo creo que tú tienes experiencia por montones en rediseños de página y en migraciones y ya que tocas el tema de identidad de marca y cómo implementarla y que impacte de manera positiva nuestro sitio qué recomendaciones darías a la audiencia en cuanto a un rediseño que comunique esta identidad sin afectar la experiencia y la usabilidad de nuestros usuarios bueno yo yo siempre yo siempre digo y siempre les digo antes de pensar en un rediseño entiende quién es tu consumidor entiende quién está en tanto tu sitio si no lo tienes tan claro ni cómo interactúa qué vamos a rediseñar qué vamos a montar qué vamos a migrar entonces cuando les hablo como algo una experiencia pasada que tuve cuando nosotros pensábamos y decíamos bueno la página de pronto sí se ve muy de marca pero posiblemente quién está comprando no está en la marca porque la marca se ve un poquito más adulta de las personas que están comprando el producto en este momento por internet y decíamos bueno y esta persona que quisiera ver esta persona que quisiera encontrar y le digo chicos que pudimos tardar aproximadamente dos tres meses para encontrar qué era lo que las personas querían ver cuando ellos llegaban a comprar qué era lo que les interesaba entonces habíamos dicho eso fue hace un par de años y decíamos no todos quieren ver realidad aumentada pero cuando íbamos a ver los números de realidad aumentada no lo usaba nadie eso no lo veía nadie porque era complejo era complejo tú estar solo funcionaba si estabas en desktop pero tenías que abrir tu celular entonces era como que bueno pero si siempre tengo que abrir mi celular porque no lo tengo en el celular entonces pensábamos en qué querían qué se podía hacer y fuimos trayendo mucha información de la que había en la compañía de quién era el buyer persona de quién iba a una tienda a comprarme de todo lo que teníamos y trajimos datos de analytics y incluimos todo eso que habíamos aprendido de SEO todo lo que habíamos aprendido del blog y sabíamos que las personas aparte querían venir a nuestro sitio a encontrar información pero no querían irse en el botón del blog sino que querían encontrarla ahí debajo del producto donde se los estaba mostrando entonces se hizo lo entendimos tardamos les digo entre ires y venires meses en qué queremos y cuando lo cuando al fin llegamos a ese a ese escenario ideal que era el que nos soñábamos tener y lo mostramos a alguien de la compañía o sea quien era el tomador de la decisión decía pero bueno es que esto ya no es una tienda esto ya aquí tiene unas cosas un poco más allá de la tienda y de pronto eso no es lo que quiere ver no venga es que nosotros podríamos hacerlo de esta forma salimos con dos versiones y hacemos un IP test y vamos viendo cómo viene la conversión y cómo va funcionando de esa forma nosotros logramos unos excelentes resultados el sitio yo llegábamos a lugares y todo el mundo hablaba del rediseño y de lo chévere que habían llegado sí cuando llegabas y trabajas en el home tenías algo comercial pero también tenías todo ese tema de experiencia y todo lo que las personas querían encontrar la conversión aumentó considerablemente rectificamos quién era el público que estaba comprando en ese sitio web quién está viniendo y de verdad sí está encontrando lo que tiene entonces para mí siempre el principio y por donde se tiene que comenzar qué tienes hoy qué te está faltando y quién es tu público quién es ese público el que quiere llegar el que quiere fidelizar creo que al final y creo que lo hablamos todo el día lo más caro es traer clientes nuevos porque no sigo manteniendo al cliente que tengo y que esta persona te ayude de vocero y les vaya contando a todas las personas cercanas que tiene que en este sitio vas a encontrar todo lo que necesitan entonces para mí es conócelo entiende muy bien lo que tienes y corrige todos los errores creo que siempre tenemos cosas que corregir esa experiencia que Javi nos contaba de no puedes pichar el botón comprar creo que todos los hemos tenido porque nos van diciendo hay que agregar esto hay que agregar esto hay que agregar esto y llega un momento en la vida que tu sitio no era siquiera lo que habías pensado no es siquiera lo que querías ni cumple el propósito inicial entonces creo que es eso entender cuál es el propósito cuál es tu cliente y corregir todo lo que no te está funcionando en este momento pero total 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 Hassel nosotros en algunos sitios que tienen a ver varios años si ya en el mercado varios tiempo que está evolucionando a veces nos dicen quiero migrar en por ejemplo en el caso de Vitex por ejemplo de un legacy a lo que es un IO que al fin y al cabo estamos cambiando la capa de front o quiero cambiar con lo mismo ¿te parece cambiar con lo mismo? no es justo tener una oportunidad para optimizar en el caso nuestro cuando hacemos un sitio personalizado exactamente la etapa de diseño ya está pensada en 45 días a veces se extiende un poquito más por las aprobaciones y demás pero te dicen 45 días bueno y a veces que es muchas veces la propuesta cuando vienen sitios más antiguos es sumarle justamente entre 20 a 30 días que es muy poco romántico sumarle esa fase a diseño justamente hacer un análisis de CRO conversion rate optimization ver mapas de calor call to action y demás y por otro lado hacer análisis exclusivamente de UX UI justamente esto para que en el momento de migrar migrar con lo mejor que tengo si o sea porque porque si yo tengo el botón acá que me está convirtiendo y el diseño lo deseamos llevar acá qué golpe va qué impacto va a tener en la conversión de mis clientes de ese cliente que ya me compra recurrente y sabe que si está acá es fácil pero me lleva hasta acá sí a ver tenemos sitios muchas veces la famosa pregunta de qué sitio te gustaría Sara Adidas son los que siempre responden y es como que si tenés miles de horas de evolución en cada uno de los sitios y si Sara Adidas van a llevar de acá acá el botón van a hacerlo en el transcurso de un año en el cual va a ir despacito 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 midiendo 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 hasta ok lo llevamos acá mejoró pero no no le cambia la experiencia total al cliente así que a veces caemos en la necesidad de migrar muchas veces muy rápido o quiero hacerlo rápido tiene o sea soy me gusta mucho el vino el buen vino se hace con el tiempo ¿sí? entonces no lo aceleremos porque no va a saber de una forma idéntica a la que le damos ese tiempo a ver una etapa de diseño a ver estamos hablando de un rediseño de un análisis de CRO con una etapa de diseño en otros casos que son muy corporativos se le suma una etapa de encuestas a usuarios o sea encuestas in situ para terminar de diseñar una experiencia total pero no hablamos ya de 45 días más 30 hablamos de 6 meses a un año pensando solamente en lo que va a ser el diseño son los menos casos pero bueno en el momento de migrar o de analizar justamente si no sabes qué es lo mejor que tenés como que te está convirtiendo esa data es mal de oro porque llegas a modificar el sitio que no lo hacemos más lindo más zen más limpio pero ya no me convierte tanto y porque cambiamos radicalmente la navegación y la experiencia del cliente Seba ¿qué tenés que agregarme aquí? No muy alineado a lo que dice Hazel yo creo que en este proceso de rediseño y de hacer unos cambios y un ajuste es bien importante conocer lo que el cliente está esperando de la marca lo que el cliente desea ver de la marca dentro del sitio web que uno le dé confianza a la hora de comprar dos que entienda lo que está comprando y tres que naturalmente la experiencia de compra sea lo más amigable posible entonces dentro del proceso de rediseño de la página es bien importante hacer esa investigación exhaustiva como tú le dices entre seis meses un año que puede tardar esto para entender al consumidor entender lo que queremos mostrar para si a la hora de hacer efectivo este rediseño pues naturalmente estos cambios surten efectos positivos tanto en la conversión como en la experiencia del usuario perfecto hasel algo más que desees agregar en este caso en este punto no aquí aquí está creo que todos estamos súper súper alineados que es lo importante y para todos no aceleremos los procesos los procesos se deben estudiar son son procesos que son costosos de verdad entonces hagámoslos con cuidado hagámoslo juiciosos y tomamos siempre las decisiones basadas en datos perfecto seba algo más que desees agregar en esta pregunta en esta pregunta no yo creo que estamos bien claros y alineados con la información bueno esa era nuestra última pregunta damos espacios a espacio a lo que son quienes nos están viendo a hacer sus preguntas en comentarios sí yo creo que tengo tengo una en exclusivamente para hasel bueno cómo cómo es esta cómo analizan ustedes sí a un cliente tan particular y que tuvo tan fue tan exponencial desde lo que es pandemia que bueno de repente en pandemia tener una mascota creo que se hizo se hizo tendencia bueno como como llegamos nosotros a esa información a esa información de clientes y la toma de decisiones nosotros hoy pues tenemos una comunidad lo suficientemente grande entonces nosotros lo que intentamos en el día a día es cruzar todas esas variables de datos todo lo que tenemos todo lo que nos está entregando el sitio web todos los que nos están entregando las comunidades en redes sociales y adicional hemos comenzado a hacer algunos trabajos de calle en la que estamos investigando a nuestros clientes y estamos haciendo focus groups y preguntando para cruzar todas esas variables y poder tomar decisiones ejemplo en una de esas en uno de esos espacios siempre alguien nos contaba no es que tu sitio web es muy difícil para comprar no te decía yo decía será era una persona un poco más adulta yo decía será y nos pusimos en la tarea también de cómo de cómo llevarlo entonces ya nosotros hoy aparte de todo lo cuantitativo que estamos teniendo estamos haciendo un trabajo adicional cualitativo que creo que a muchos nos falta y no lo estamos como incluyendo porque no te dicen ah pero es que digital tienes toda la información y tienes toda la data a pedir de mano pero siempre decimos bueno pero y la voz del cliente dónde está esos solo son datos no estoy viendo qué pasó con el que se fue ni por qué se fue entonces en este momento pues creo que fuentes de datos creo que los que estamos aquí las conocemos tenemos analytics tenemos todos los datos de venta los consolidamos en Power BI nosotros hoy tenemos una herramienta de serie M que nos permite tener el comportamiento de consumidor pero esto ya es la post compra entonces ya estamos haciendo también ese trabajo cualitativo para poder unir toda esa información y poder tomar decisiones más acertadas muchos te dicen ah pero es que lo cual y no te ayuda a tomar decisiones me dan muchas pistas para ver qué es lo que tengo a hacer en una categoría como esta que estamos evocando sentimientos en la que el sentimiento y lo que le generamos a los consumidores viene a ser lo más importante buenísimo muchísimas gracias no tenemos preguntas en nuestra sección de comentarios por lo cual Hassel Sebastián les agradecemos muchísimo la participación sí y bueno esperemos esperemos verlos también migrados siendo cuidando de sobremanera la usabilidad y la experiencia de compra así que de eso vivimos y de eso creo que seguimos creciendo Hassel muchísimas gracias Sebastián estamos prontos a vernos y bueno a todos les comentamos que este contenido va a ser enviado quienes se han suscripto sí y bueno le agradeciendo nuevamente a la participación muchísimas gracias muchísimas gracias por la invitación gracias saludos nos vemos pronto hasta luego chau chau